Debutó sobre los escenarios en 1940, y a partir de ese momento inicia una larga carrera profesional sobre los escenarios que los consagran como uno de los grandes intérpretes españoles del siglo XX, interpretando obras de Jacinto Benavente, Alejandro Casona, Miguel Miura, Juan José Alonso Millano o Carlos Arniches. Su paso por el cine fue especialmente intenso en la década de 1950 con títulos como El Cerco, 1955, Las Manos Sucias, 1957, Lo que Cuesta Vivir, 1957, Sendas Marcadas, 1957, Cita Imposible, 1958, y El Emigrante, 1960, apartado del cine desde el inicio de la década de 1960, sólo retornó puntualmente en películas como Matrimonio al Desnudo, 1974, Dinero Negro, 1984, El Abuelo, 1998, OXXL, 2004, habitual en televisión durante tres décadas. Participó en numerosas obras emitidas en el espacio Estudio Uno y en series como Historias del Otro, Lado y El Comisario.